Yeah, DJ cayó, baby la melodía, junto a decir la voz Esta vez no vengo a suplicarte, ya no vengo a rogarte Por lo que hace tiempo yo perdí Fueron tantas noches inquietantes, en mi mente al pensarte Todo lo que tuve lo perdí Y ahora te digo, soy perdedor El tenerte y no tocarte es lo peor Eres mi niña, mi bella ilusión Si te falla en el momento, hoy te pido perdón Yo soy culpable por hacerte tanto daño Yo soy culpable por no haberte aprovechado Yo soy culpable por vivir mi propio engaño Yo soy el mismo que ahora vive, fracasado Luis Miguel el patrón, Jesús Elsa Mario de moda DJ Conejo y DJ Julito Y ahora te digo, soy perdedor El tenerte y no tocarte es lo peor Eres mi niña, mi bella ilusión Si te falla en el momento, hoy te pido perdón Yo soy culpable por hacerte tanto daño Yo soy culpable por no haberte aprovechado Yo soy culpable por vivir mi propio engaño Yo soy el mismo que ahora vive, fracasado Alex Rodríguez, DJ Gizmo Baby la melodía Como dice, Luister, la voz touch flow Y ahora el perdedor, soy yo ¿Quién soy yo? Ese perdedor soy yo Ahora sufro el corazón, voy perdiendo la razón Porque no te tengo aquí, aquí cerquita de mí Y ahora el perdedor, soy yo ¿Quién soy yo? Ese perdedor soy yo Ahora sufro el corazón, voy perdiendo la razón Porque no te tengo aquí, aquí cerquita de mí Y ahora el perdedor, soy yo ¿Quién soy yo? Ese perdedor soy yo Ahora sufro el corazón, voy perdiendo la razón Porque no te tengo aquí, aquí cerquita de mí Yo soy culpable por hacerte tanto daño Yo soy culpable por no haberte aprovechado Hay de humana de producir Y ahora el perdedor, soy yo ¿Quién soy yo? Ese perdedor soy yo Ahora sufro el corazón, voy perdiendo la razón Porque no te tengo aquí, aquí cerquita de mí Y ahora el perdedor, soy yo ¿Quién soy yo? Ese perdedor soy yo Ahora sufro el corazón, voy perdiendo la razón Porque no te tengo aquí, aquí cerquita de mí No soy culpable por hacerte tanto daño, yo soy culpable por no haberte aprovechado.